Con su gente de tratar de que en todas las casas haya mejor comida. Entonces con estos paquetes de pollas, que son nueve pollas ponedoras y un gallo de siete semanas, que a los tres meses esas pollas ya están poniendo. Entonces ahorita cuando está el precio del huevo tan alto, con esto estamos haciendo que la gente tenga cuando menos lo básico en su casa. En tres meses ellos ya están recogiendo nueve huevos diarios. Ellos tienen una vida útil de cuatro años y después de que saquen las primeras crías ellos ya los pueden comer, porque también va a ser de doble propósito, de carne y de huevo. ¿Cuántas gallinas se van a repartir? Aquí en Juárez vamos a repartir dos mil quinientos aves, son doscientos cincuenta paquetes por esta primera ocasión. Aquí fue un trámite que se hizo aquí a través del ingeniero Pérez Campoy, entonces es la primera vez que estamos aquí en Juárez. Pero vamos a seguir porque hay mucha demanda y lo que se trata es de apoyar a las familias, sobre todo que tengan un espacio donde tener estos animales.